El objetivo de la iniciativa de I+, D+, I es aumentar la inversión en I+, D+, I en y con TIC, tanto en el sector público como en el sector privado. Ese es el principal objetivo de la iniciativa. Para lograr ese objetivo, lo que estamos haciendo inicialmente es generar una línea base con información respecto a la inversión que se tiene tanto en el sector público como en el sector privado en I+, D+, I, en el sector TIC. Luego, vamos a empezar a hacer unas implementaciones que lo que buscan es generar modelos o ejercicios que permitan evidenciar que las soluciones innovadoras en realidad se pueden construir en el sector público. Adicionalmente, estamos en proceso de implementar ejercicios innovadores acompañados por el Centro de Innovación Público Digital del Ministerio con distintas entidades del sector público y del sector privado que lo que buscan es generar impacto, social, mediante el uso de tecnologías digitales. Finalmente, lo que también hacemos desde la iniciativa de I+, D+, I para aumentar esta inversión es generar soluciones que usen tecnología de punta como Big Data, como Internet de las Cosas, como Inteligencia Artificial desde la misma iniciativa, pero que pueda ser replicada posteriormente por diferentes entidades del sector público y del sector privado. que se antojen, que miren que en realidad esto es posible hacerlo aquí en Colombia, que en realidad el Estado es capaz de utilizar estas tecnologías para solucionar problemáticas ciudadanas y de ese modo, pues que el mismo ecosistema empiece a invertir luego en este tipo de soluciones. La innovación en lo público la podríamos definir de una forma muy sencilla y es algo que le cambie la vida al ciudadano. Esa es la forma en la que nosotros pensamos en la innovación en lo público. Obviamente, por ser el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, le tenemos que meter el componente digital. Entonces, el Centro de Innovación Público Digital, de hecho trabajando de la mano con el PNUD, ha venido diseñando y acuñando el término de innovación pública digital para atacar o para definir este tipo de soluciones que involucran a la sociedad, que le cambian la vida a las comunidades, pero que de todas formas hacen uso de tecnologías de la información y las comunicaciones.